Estudios también son muy importantes, precisamente en estos momentos dos equipos en el Chivas y el Galaxy están en busca de sus nuevas estrellas. Formar a los jugadores, a los jóvenes, para poderlos aburrir a las futuras estrellas del fútbol. Por lo tanto, la primera primera ya atrapó el concepto de estos estrellas. ¡Suscríbete al canal!